. Va, ¿ustedes se van para allá? Yo me voy a carriarte ya. ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Ana, chuta! ¡Cantel! ¡Cantel! ¡No! ¡María! ¡María! Sabes perfectamente que ese teléfono no se puede perder. Lo busca hasta que aparezca. ¿Pero qué putas? ¿A dónde crees que ibas? ¿A quién ustedes nos dejan tener teléfono o algo así? ¿Sabes de qué me hablo? Dígame, ¿qué es lo que han hecho para que las niñas entren? Van a tener por lo menos karma o comida. ¡No! 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 ¡